¿Qué tal, cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos mi periodismo de vida con una noticia que nos llena de orgullo a todos los mexicanos, sobre todo en este momento en el que la industria cinematográfica de Estados Unidos pues está reconociendo a varios talentos nacidos en México. Me refiero al anuncio que publicó el Museo de Arte Moderno de Nueva York conocido por sus siglas en inglés como MOMA, el MOMA, sí, sobre la muestra dedicada a la obra del cineasta mexicano Roberto Gabaldón. Se inaugura el 25 de abril y estará en el MOMA hasta el 5 de mayo. Esta muestra cuenta con el apoyo y los archivos de la Cineteca Nacional y de la Filmoteca de la UNAM. Además, lleva el título Roberto Gabaldón, Night Falls in México y está organizada por el curador Dave Kerr. El objetivo principal es plantear la división cultural en el cine nacional mexicano, abarcando tanto la vida campesina, los dramas urbanos centrados en profesionales adinerados que Roberto Gabaldón supo retratar perfectamente en el cine. Las dos películas con mayor valor estético de la muestra son evidentemente Macario y la segunda En la Palma de tu Mano, historias que se convirtieron en clásicos de nuestra filmografía nacional. Ahora, recordemos que los personajes de Roberto Gabaldón pues están marcados por pasiones ingobernables, con dudas que surgen a través de muchos universos inestables que irremediablemente los conducen siempre a un destino cruel, siempre. Bueno, él nació en Chihuahua, chihuahuense de nacimiento. Gabaldón fue un técnico brillante que desarrolló un estilo visual distinto, basado en una original iluminación para esos tiempos, con fondo muy audaz, espacios completamente subdivididos, muy al estilo, digamos, del cine negro de directores de Hollywood como Anthony Mann, como Joseph Lewis, por ejemplo, muy parecido, podríamos hasta compararlos. La razón es muy simple. Durante los años 20, pues Gabaldón radicó en Los Ángeles, California, empleándose como extra para diversos estudios cinematográficos, que es donde precisamente aprende un estilo muy particular de filmar. Roberto Gabaldón, Gabaldón Leiva, nació en Chihuahua, en Ciudad Juárez, el 7 de junio de 1909, tras una temporada en Estados Unidos, después de haber nacido, regresa a México en 1932, se relaciona con personas involucradas en el cine sonoro mexicano y lo invitan a participar como extra en varias películas. Aunque a Gabaldón lo que verdaderamente le interesaba eran los aspectos técnicos, no la actuación, así que comenzó a trabajar como utilero, después como anotador, más adelante como guionista, en algún punto también consiguió ser asistente de dirección. Entre 1935 y 1944, pues trabajó como asistente de dirección en más de 50 películas, hasta que inicia formalmente su carrera como director con una película que ganó, por cierto, 10 premios en 1946, incluyendo el de oro a mejor película y el de plata a mejor dirección, por esta que se llamaba, se llama La Barranca. Roberto Gabaldón muere un 4 de septiembre de 1986 en la Ciudad de México y lo recordamos gracias a películas muy valiosas. La otra, esta es La Barranca, por supuesto, La Diosa Arrodillada, qué título, ¿no? La Diosa Arrodillada, Rosa Blanca, El Gallo de Oro, Doña Macabra. Y bueno, para concretar esta muestra en el MoMA, en el Museo de Nueva York, se contó también con la ayuda del Festival Internacional de Cine de Morelia, de la UCLA Film and Television Archive y el Archivo también de Permanencia Voluntaria Cinevisión S.A. y también Fundación Televisa. ¿Esta exhibición qué significa? Significa un gran reconocimiento internacional al talento de un mexicano, porque la obra de Roberto Gabaldón estará en este maravilloso museo ubicado en el Midtown de Manhattan, en donde se encuentran pinturas muy valiosas de Van Gogh, Picasso y Dalí. Fundado en 1929 por las filántropas estadounidenses Lily Bliss y Mary Queen, bueno, Mary Queen, Queen Sullivan y Abby Aldrich Rockefeller, el MoMA siempre ha tenido el objetivo de ayudar a la gente a entender, a utilizar y disfrutar de las artes visuales. Es una visita obligada, sin duda, en Nueva York. Por cierto, en este lapso, en donde estará esta muestra, digamos, este homenaje que se le hace a Roberto Gabaldón que estás hablando va a ser las fechas concluye por allá de mayo, empieza el 5 de mayo, ¿no? Habíamos dicho 25 de abril y termina el 5 de mayo. En esas épocas ya no les daría tiempo, fíjense, es que lo que les quería decir, pensé más rápido de lo que hablé, lo que les quería decir es que hay una gran exposición ahorita de Andy Warhol, la más completa que ha habido en Nueva York. Se presenta en el Museo de Arte americano que está por la zona cero, pero termina el 30 de este mes. Entonces, yo les quería decir, pero pues ya las fechas no nos dieron, en que fueran en las mismas en donde estaba la de Andy Warhol y aprovechando la de Roberto Gabaldón, pero pues no, ya ahora sí que no les va a dar tiempo. En fin, les quiero decir que este museo fundado en 1929 se fundó como una entidad privada, beneficiando a numerosas donaciones de sus miembros y empresas, porque también sirvió como ejemplo para otros museos de su clase, ampliando las fronteras del arte a disciplinas no admitidas en otras galerías. Por eso, el MoMA tiene importantes colecciones de diseño gráfico, de diseño industrial, de fotografía, de arquitectura, de cine y hasta impresos que no existen en ninguna otra parte del mundo. No las exhiben, pues, considerado pues básicamente un santuario, así lo podría decir, de arte moderno, de arte contemporáneo, de todo el mundo, alberga una de las mejores colecciones de obras maestras que pueden existir en el mundo entero. De hecho, antes de la inauguración del MoMA, pues muchos críticos, por ejemplo, despreciaban, peluceaban así el cubismo y el arte abstracto, porque chocaban contra las directrices que hasta el momento marcaban la pauta del supuesto arte verdadero, para saber cuál sea ese tú, porque arte es arte, ¿no? Ahora, de las primeras vanguardias del siglo XX, el MoMA conserva obras claves de Pablo Picasso. Ahí están las señoritas de Aviñón, está la persistencia de la memoria, por ejemplo, de Salvador Dalí, hay obras de Chagall, de Kandinsky, de Mondrian, de Matiz, entre otros, que son únicas y que solamente, y ahí están, no se mueven del MoMA, ¿eh? Varias de las primeras obras, por ejemplo, que se anexaron a la colección del MoMA, cuando inauguraron el MoMA en 1900, ay, acabo de dar la fecha, bueno, ¿qué me pasa? 29, Valgamem, no me está subiendo el agua al Tinaco, en 1929, proviene de México, pues sí, es de Diego Rivera, en la actualidad, este museo, posee unas 35 mil obras, de las cuales, 12 mil, son de artistas mexicanos, ahí está Raúl Languiano, está Luis Arenal, por supuesto, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Siqueiros, Montenegro, que es una joya, Montenegro, tiene unos trazos, muy minuciosos, que conforman una figura, y que tú crees ver una figura, pero no es esa, es otra cosa, tiene un camuflaje, extraordinario, Montenegro, está por supuesto, de Orozco, está Diego Rivera, y bueno, cada día son más los mexicanos, que llegan al MoMA, este evento, tan importante, de Gabaldón, es una muestra, del orgullo, que ya se siente, a nivel internacional, y frente al mundo entero, del trabajo, de muchos mexicanos, imagínense, 12 mil, piezas, son de artistas mexicanos, en el MoMA, es una locura, así es que vale la pena, vayan, si tienen la posibilidad, de ir a Nueva York, vayan, no se pierdan, arranca en abril, termina el 5 de mayo, es un breve lapso, pero, pues es de Gabaldón, hay que ver, la barranca, hay que ver tantas obras, de este hombre, que hoy el MoMA, lo aplaude, con singular alegría, has estado por allá, Emilio, he estado por allá, he sido en una ocasión, nada más, y quiero regresar a Nueva York, claro, es todo un arte, este, generoso, quiero decir, porque no solamente, el arte urbano, los museos, este, la gente, este, los cafés, o sea, todo lo que conlleva, la intelectualidad de ahí, me gusta mucho, pues yo estaré ahí, en estos días, vas a viajar a Nueva York, voy a Nueva York, por fin se me hizo, bueno, quien sabe la historia de Nueva York, sabe lo que significa, ya he ido como cuatro meses, ya me siento bueno, bueno, muy picuda, por conocer Nueva York, pero, voy a, a una entrevista, voy a, al MoMA, evidentemente, voy a esta exposición, que les digo, de Andy Warhol, que vale mucho la pena, en el Museo de Arte Americano, y lo más importante, que, quien ha visto esto en Londres, y quien lo ha visto en Nueva York, me ha dicho, que es el montaje más soberbio, que, que se ha presentado hasta el momento, la obra de teatro de Harry Potter, ah, claro, que vas a ver a Harry Potter, voy el domingo, esa me toca el domingo, es en dos, o sea, tú llegas a la obra de, creo que es de una de la tarde a tres, y ves el primer acto, y luego te vas, sales, comes, paseas, y regresas en la noche al segundo acto, dicen que es algo verdaderamente excepcional, que no puedes, bueno, conseguir boletos, créanmelo, es verdaderamente un brete, los conseguí gracias a mi flaqui guapo, que aquí un día se metió en una aplicación que tiene, y dijo, pues tal, 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 y pues ahí están tus boletos, oye, y cuánto dura cada acto, pues, debe de ser unas dos horas, aproximadamente, pero dicen, mira, por ejemplo, Consuelo Saisar, que es una gente preparada, con un nivel cultural, que ha tenido mucho mundo en ese sentido, que ha visto muchas puestas en escena, o sea, es una mujer que está, ella respira, claro, dijo, es el mejor montaje que he visto en mi vida, boletos disponibles, híjole, creo que tienes que reservar de aquí a no sé cuántos años, meses, es ahorita como lo más importante, hay un festival de jazz también muy importante, este fin de semana, me platicó Jorge Fernández Menéndez, que es fanático, le encanta Nueva York, le encanta el jazz, me recomendaron comer carne en un restaurante, que se llama Beatriz Inn, que dicen que es muy rico, y pues nada, estaremos por ahí disfrutando, así es que viajo, prontito les voy a tener que encargar aquí el changarro, porque pues el avión sale pronto, qué buena onda, sí, no, pues qué padre, voy al moma a ver, nos tienes que hacer casi casi todo una descripción total, de lo que fue la experiencia de Harry Potter, sí, 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 les voy a traer todo lo, pues de primera mano, pues de Harry Potter, lo de Andy Warhol, fíjense, no conozco la zona cero, por ejemplo, y me parece que es una zona muy importante de visitar, es algo, pues que hubo un antes y un después en la humanidad, después de ese terrible atentado, pues qué pasa con la zona cero, en fin, todo lo que les pueda traer, ya saben que uno viaja para poderse enriquecer, intelectualmente, en criterio, en conocimiento, y sobre todo en poderlo compartir con ustedes, tú estarías feliz, Carlos Armando, de poder estar en el montaje de la obra, a ver qué te traigo, de recuerdo, no sé si del programa, o a ver qué te encuentro, a ver qué les traigo, pero sí experiencias, eso sí, sin duda, bueno, hoy vamos a hablar de este tema, de artistas mexicanos que están triunfando en el mundo, y que son reconocidos precisamente en la Gran Manzana, allá en Nueva York, y que les están poniendo una exposición, vienen dos fotógrafos, ¿verdad? no, artistas plásticos, Jessica Feldman y Pedro Trueba, que además, precisamente el 26 de abril, van a estar exponiendo sus obras allá en Nueva York. Qué orgullo, caray, qué orgullo, de verdad, qué orgullo que pase eso con mexicanos. Aquí siempre tenemos buenas noticias, arrancamos el programa, el flaqui guapo, mexicano rifado, y más que compartir. Quédense con nosotros, arrancamos pie derecho.